La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, se encuentra preparada para atender todas las denuncias por presuntos delitos que presenten los partidos políticos, organismos no gubernamentales y la población en general, durante la contienda del próximo 1 de julio. Cualquier persona que de manera irregular manipule o quiera obtener una credencial de elector con datos falsos está cometiendo un delito electoral y también está afectando a tener un padrón electoral que sea prácticamente la base fundamental para la organización de la elección. En entrevista con Otimex, Héctor Marcos Díaz Santana, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, aseguró la efectividad de la dependencia a su cargo y advirtió que la Fiscalía trabaja en programas de blindaje electoral, mismos que se aplicarán a través de las 207 unidades administrativas del gobierno federal. La Fiscalía, a diferencia de las otras instituciones, tenemos 338 personas, pero tenemos una gran ventaja. Esta es una institución que tiene 24 años de estar trabajando de manera coordinada, permanente, y para esta elección lo que hacemos es comunicarnos y hacer un trabajo colegiado con aliados estratégicos. Es decir, tenemos el auxilio y la colaboración de todas las procuraduras de justicia de los estados, segundo, de las 32 entidades advertidas del país. Tenemos también, trabajamos con policías federales, estatales y municipales. El también funcionario de la PGR exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de compra del voto. Aunque son conductas muy variadas, pues prácticamente podemos sintetizarlas en tres. La primera, las acciones que buscan afectar o vulnerar los derechos políticos electorales, sobre todo del ciudadano, a la hora de emitir su voto. Es decir, compra, coacción, manipulación, inducción del voto, cualquier causa que le prohíba o que no le permita votar en libertad, en sacrecía. La segunda, es otro tipo de conductas que afecten las condiciones de competencia política, la equidad de la contienda, es decir, usar financiamiento irregular, es una de las causas. Y la tercera, es circunscrita a un tema muy importante, cuidar la institucionalidad electoral, es decir, los documentos electorales, que es la piedra angular o la columna vertebral para organizar una buena elección. Diaz Santana indicó que lo ideal sería que no recibieran denuncias, sin embargo, esto no sucede. Desafortunadamente estamos recibiendo cada día mayor número de denuncias. En un proceso federal y una elección concurrente como esta, la elección, podemos tener el mayor número de denuncias que esta institución ha tenido. Desde el 8 de septiembre a la fecha, tenemos prácticamente 1.600 denuncias. En diciembre, el 15 de diciembre, nosotros recibimos esta fiscalía con 1.700 averiguaciones previas y 2.200 carpetas de investigación, más lo que le llaman 3.700 números de atención, o sea, prácticamente 4.000 asuntos que se estaban ya, digamos, trabajando por nuestros agentes del Ministerio Público y otros 3.700 que les estamos dando un cauce legal, que generalmente son las denuncias telefónicas o por internet que presentan los ciudadanos. ¿De estas se han consignado algunas? Esta institución trabaja de manera permanente. Yo le puedo decir que en este año llevamos 250 consignaciones y llevamos 18 sentencias de carácter condenatoria. ¿Qué pasa? La investigación en materia de delitos electorales tiene una ruta diferente a lo que es la justicia electoral. El funcionario explicó qué es lo que debe hacer la gente para denunciar. La fiscalía tiene diversos medios de denuncia. El sistema convencional o tradicional es que acudan a la FEPADE, tenemos nosotros una oficina aquí en la Ciudad de México, a presentar de manera directa su denuncia. Número dos, pueden ir a cualquier oficina de Ministerio Público, federal o estatal para denunciar un delito electoral. Y tercero, nosotros sabemos que los delitos electorales tienen un alto nivel, digamos, de sensibilidad y que a veces existe temor en denunciarlos por posibles represalias. Tenemos nosotros habilitados servicios de atención ciudadana. Uno, nos pueden denunciar por teléfono, por internet o tenemos una aplicación móvil inteligente, FEPADE móvil, que lo usan en su teléfono celular y pueden hacer la denuncia de manera directa y nosotros georeferencialmente podemos saber en dónde se encuentra. El fiscal electoral destacó la importancia de la veracidad de los hechos a la hora de denunciar. ¿Qué es lo importante que la ciudadanía sepa? Lo primero es que cuando realizan una denuncia nos tienen que dar una relación coherente de los hechos y el mayor número de pruebas. Porque también yo quiero comentarles que hay veces que nos hablen y nos dicen, en mi colonia están comprando el voto. ¿Quién lo hace? Por lo menos nos tienen que dar algunas características, si vienen en algún vehículo, si es una persona con algunos rasgos físicos determinados y lo conocen. Y ahora, como vivimos en la época de las altas tecnologías, una fotografía o un video mucho nos ayudaría a nosotros a hacer una investigación mucho más funcional, mucho más eficiente.